Quienes transitaron por el Pretil los días 20 y 21 de noviembre se toparon con este escenario. Más de 300 artistas de la UCR y de otros grupos artísticos de la sociedad civil se unieron para llevar al campus música, circo y buen teatro. Tiene una tradición porque hay cuatro experiencias anteriores o esta es la cuarta de una tetralogía. O sea que hubo un caosmos uno, dos, tres y cuatro y en esta ocasión es un festival. Bueno, la razón fundamental es porque estamos en defensa de la cultura, el arte. Entre el elenco estuvo la joven Adriana Jiménez, quien participó de la obra de teatro llamada Humanos Demasiado Humanos. La importancia de este tipo de eventos en la universidad y ojalá más allá de la universidad es que invita a la gente a reflexionar mucho sobre lo que está pasando en nuestro entorno, no solamente a nivel nacional, también a nivel internacional y a desarrollar criterios, a poner a la gente a pensar un poco. El festival Caosmos se dio gracias al esfuerzo conjunto entre la Escuela de Estudios Generales y el Núcleo de Experimentación Teatral. El festival, que comenzó como una obra y evolucionó a festival, se ha incorporado dentro de la Universidad de Costa Rica, el Teatro Girasol, está el grupo folclórico de Aisha Morales y externo se nos han incorporado como chicos magos, está el grupo Metamorfosis que es de circo, también los chicos de Chepecletas, chicas encletas, tuvimos apoyo también de Edgar Zúñiga con su escultura. El Núcleo de Experimentación Teatral tiene más de 25 años de existencia y se ha destacado por su incursión en múltiples géneros de las artes escénicas.